¿Qué es Escapada Rural? Escapada Rural es la solución para las escapadas de cualquier viajero, ya que somos el portal con más oferta de alojamientos rurales. Escapada Rural somos un equipo joven de unas 45 personas que en el fondo lo que queremos es trabajar cada día con una mejora continua para conseguir hacer un producto que después entreguemos a nuestros usuarios, a nuestros clientes, y ellos disfruten utilizándolo. Escapada Rural surgió a raíz de que mi familia compró una casa de pueblo y decidió rehabilitarla y montar una casa de turismo rural, así que me pidieron ayuda. Nos dimos cuenta de que aunque había muchos portales de turismo rural, todo estaba muy anticuado, entonces vimos la oportunidad de crear un portal totalmente gratuito, más moderno. Permitimos que los alojamientos estén registrados de forma gratuita, pero les ofrecemos una serie de servicios de promoción para mejorar su visibilidad, para que aumenten los resultados a mayor visibilidad, pues tienen más preservas, más contactos telefónicos. Lo mejor de tratar con propietarios es la parte más humana realmente. Las Moradas del Unicornio cuando salió al mercado salió con Escapada Rural, es mi madrina. Realmente he trabajado mucho y bien con Escapada Rural y los huéspedes que han venido han sido magníficos. Las reservas normalmente vienen o por Escapada Rural o por directamente de la web. Entre las cosas de las que estamos más orgullosos en Escapada Rural está el proyecto de la Capital del Turismo Rural, que da visibilidad a diferentes pueblos de la geografía española y que están muy ligados a nuestra actividad. Otro de los proyectos que más nos ilusiona cada año es el Congreso Europeo del Turismo Rural, COETUR. En este caso lo que hacemos es reunir a los profesionales del sector. En Escapada Rural solo se encuentran alojamientos que están registrados en turismo y eso nos permite también ofrecer garantías al viajero para que cuando efectúen sus escapadas de turismo rural tengan su estancia garantizada dentro de un establecimiento que cumple con la normativa. Veo a Escapada Rural continuando siendo referente del turismo rural, pero dedicándonos también a otras fases del turismo rural, no solo al alojamiento sino también a las actividades, a los sitios para ver, los restaurantes, etc. Para mí trabajar en Escapada Rural es sentirme en familia aunque esté muy lejos de ella. La oportunidad de trabajar con turismo y con tecnología, que son dos áreas de mi formación y dos mundos que me apasionan. Buen rollo sobre todo y seguir trabajando y creciendo en el mundo turístico. Es una empresa a la que he visto crecer y me ha visto crecer a mí también, profesional y personalmente. Solo hace 24 horas que estoy en Escapada, pero la verdad es que ya me siento como una más. Los clientes que hacen turismo rural disfrutan de todo. Necesito como mínimo un fin de semana al mes poder salir de la ciudad y irme de turismo rural por donde sea y encontrar un poco de paz y tranquilidad. En una casa de habitaciones tú convives con ellos básicamente. Además les gusta que estés allí porque tienes una empatía con ellos y hablas y todos tienen algo que explicarte y te enriqueces muchísimo de la gente. Si no tuviera relación con el cliente, pienso que sería muy frío. Vienen de una ciudad muy quemada, vienen muy estresados, los notas cuando entran el viernes súper estresados, nerviosos, tensos y cuando se van yo les digo, tengo que haceros una foto cuando llegáis y es cuando os vais porque cuando se van tienen una cara relajada, han dormido, han relajado. Ellos lo que quieren es campo, correr, jugar con las flores, los charcos. Lo primero que hago es coger la web, normalmente lo hago por la web, coger el mapa y ver dónde podemos ir dos horas en coche desde casa. Pero la aplicación móvil me sirve para luego guardar, por ejemplo, tengo los favoritos de las casas donde hemos estado. Si tuviese que definir escapada rural con una palabra, diría fin de semana. Para mí escapada rural es frescura. Es como sentirme en casa. Trabajo en equipo. Viajes. Dinámica. Única. Orgullo. Cooperación. Desconectar. Familiar. Éxito. Crecimiento. Superación. Naturaleza. Profesionalidad. Naturalidad. Alegría. Retos. Bueno, son dos, yo diría. Dream Team. Gracias. 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 Obrigada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.